A la familia pues de la señora Elizabeth Panta, su señor esposo, señor Hugo, su familia presente y también al doctor Eugenio Bravo y sus amistades presentes, diría sus colegas, ¿no? Y así a todos ustedes, un tema bastante romántico, ¿no? Originalmente de Marco Antonio Solís, se ha sacado ensaya, se ha sacado también rock Nosotros a nuestro estilo de raíces profundas va a tucarse para todos ustedes, a veces nos acompañan con las palmas ¡Vamos! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Alegría! ¡Saltando! ¡Ey! 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 ¡Vamos, alegría! ¡Vamos! ¡Vamos, José Luis! ¡Vamos! ¡Fuerza! Te vas, amor Y así lo quieres, qué le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quieres sentir Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú no verás Tal vez mis cosas mejores tendrás Que en un cariño sincero ¡Ay! Me estoy olvidando De esto que hoy tengas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Llena tu cárcel y nunca saldrás ¡Ah! 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 La pobreza se sabe querer! Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás De un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que tengas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que tengas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Por la aventura que tú ya verás En el mundo Muchísimas gracias, muchísimas gracias